Dios te salve María, Sagrada María, Señor. Nuestro santo para el día de hoy, 25 de junio, es Santo Tomás Moro. Él es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro, Enrique VIII, quiso acabar con la religión católica, y ellos dos se opusieron. El otro es San Juan Fischer. Tomás nació en Inglaterra en el año 1478. A los 13 años, se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y éste, al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años, ya era doctor en abogacía y un brillante profesor. Fue un apasionado lector, que todos los ratos libres, los dedicaba a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de aquellos tiempos dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante, y a sus grandes cualidades intelectuales, añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio, se fue a vivir con los cartujos, pero después de cuatro años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces, se dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Así que se casó, tuvo cuatro hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo padre. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres, y casi nunca invitaba a almorzar a los ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se habían publicado. Su esposa se admiraba al verlos siempre de buen humor, pasar a lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Santo Tomás escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. En ese libro describió una nación que en realidad no existe pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos. Ya llevaba dos años como canciller. Cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica, el impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara él como reemplazo del papa en Roma. Muchos católicos tuvieron que morir por oponerse a todo esto. Santo Tomás no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del malvado rey, ni el divorcio ni el que se tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó encerrar como prisionero de la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fischer fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca y ambos fueron llevados a la torre. Allí estuvo Tomás encerrado durante 15 meses. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice, Con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos. Ni nos parezca así. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a cuatro monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita, Mira, cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda a Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Tomás fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió, Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor, como siempre, dijo al salir al corredor frío, Por favor me abrigo porque doy mi vida, pero un resfriado si no me quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida de un hachazo, le cortaron la cabeza. Nuestro propósito para el día de hoy, 25 de junio, es imitar a Santo Tomás Moro en su amor por el único verdadero Dios, despreciando el mundo, el respeto humano, el que dirán de todas las personas que lo rodeaban, siendo siempre fiel a Cristo para salvar nuestras almas. Digámosle no al mundo y sí a Dios. Pocasado. Pocasado. Pocasado.